¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Y hoy lo que os voy a contar tiene que ver con el uso de una de las billeteras más usadas dentro del mundo cripto, pero con un enfoque gaming que es el que nos interesa sobre todo en este canal. Y sí, como algunos ya sabréis, estoy hablando de Metamask. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué Xion nos cuenta ahora sobre esta billetera? Si ya estamos usando la billetera Wemix como vimos en el vídeo anterior. A lo que yo responderé que esto tiene que ver con básicamente tres motivos. El primero es que, a diferencia de la billetera Wemix y de la billetera Marblex que veremos a futuro, Metamask es una billetera descentralizada. Esto quiere decir que la empresa no guarda datos de acceso ni proporciona un medio, aparte de la aplicación, al contenido de la billetera, como sí lo hace Wemix por medio de las formas de inicio de sesión. En otras palabras, tú como usuario tienes la custodia total de los activos dentro de la billetera, y por tanto nadie puede bloquear acceso a ella como sí pasa con Wemix. Por ejemplo, si es que la empresa decide unilateralmente, por el motivo que sea, bloquearte la cuenta, tú pierdes tus activos, sean muchos o sean pocos. Estos, por tanto, serán irrecuperables. Y he aquí la importancia de Metamask. El segundo motivo es que en Metamask vas a poder adquirir activos de otras redes públicas, que no están disponibles en la billetera Wemix o en Marblex. Mucho ojo aquí, no estoy hablando de tokens de los juegos de Wemix, que solo están disponibles dentro de la cadena interna de la billetera Wemix, sino de tokens pertenecientes a otras redes como la Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon o la misma Redclay, que por si no lo sabías, es la red donde funciona la aplicación de Wemix. Y el tercer motivo, tal vez el más importante, pero a la vez el más difícil de usar, es que vas a poder protegerte de las caídas del precio del mercado mediante el uso de monedas estables. Una moneda estable es, precisamente como indica el nombre, una moneda que permanece invariante en su precio sin importar la tendencia del mercado. En el mundo cripto es una práctica muy habitual cuando se sabe que el mercado tendrá una tendencia bajista durante algún tiempo. Esto nos da la oportunidad de volver a comprar el token que queramos cuando esté en un precio bajo, y volver a operar cuando el mercado esté al alto. Y bien, para instalar MetaMask, tanto si lo haces desde el PC como desde el móvil, hacemos lo siguiente. En el móvil, que yo usaré un emulador, te buscas MetaMask en Google Play o en la App Store. En el PC yo, por ejemplo, uso Google Chrome. Sí, todavía uso Google Chrome. Y aquí, pues simplemente buscamos MetaMask en el Chrome Web Store. Sí que es verdad que aparece aquí, así que yo le pincharé aquí. Simplemente lo añadimos a Chrome, le damos a añadir extensión, y esto pues se va instalando. Cuando se termine de instalar, que tarda muy poquito, y cuando hayas activado la sincronización que te salga aquí, pues llegarás a esta pantalla. En este caso, para este vídeo, lo vamos a hacer solo desde el móvil. Porque sé que mucha gente utiliza el teléfono para jugar, y de lo contrario, pues lo puedes hacer en un emulador. Yo no sé si tú compartes tu PC, si es un PC personal, pero yo lo haré desde el emulador, que es algo bastante común. En el PC, pues lo más difícil es añadir la extensión y fijarla. Ya está, para que la tengas disponible. No hay mayor dificultad, y los pasos van a ser exactamente los mismos, así que lo vamos a hacer desde el móvil. Desde el móvil, pues le damos a empezar. Aquí nos va a pedir que seleccionemos una de las dos opciones que tenemos aquí abajo. Importar con frase secreta de recuperación, que no la tenemos obviamente, porque es la primera vez que vamos a instalar esta billetera. Y luego crear una cartera nueva, que sí que es nuestro caso. Pinchamos. Y bueno, aquí nos dan obviamente una serie de indicaciones, a las cuales le vamos a dar que acepto. Aquí vamos a establecer una contraseña, pero esta contraseña, ojo, no es la contraseña de trading. Esta contraseña es la contraseña para acceder a la billetera de Metamask, en este dispositivo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo luego abro la misma cuenta, en la parte web, voy a poder seleccionar una contraseña distinta. Esa contraseña es solo la contraseña del dispositivo donde vamos a entrar. Tú puedes elegir la misma o puedes elegir una distinta. Por ejemplo, stream 2022, sin más. Le puedes dar a recordar para no tener que meter la contraseña todo el rato. Si esta contraseña la pierdes, no hay problema. Luego puedes importar la cuenta otra vez y vas a poder meter una contraseña distinta. Aquí le das, entiendo que Metamask no me puede ayudar a recuperar esta contraseña. Le vamos a dar a recordar, le damos a crear contraseña. Y aquí viene el paso más importante. Ojo, la contraseña anterior era solo la contraseña para acceso en este dispositivo. Aquí nos va a dar una frase de recuperación. Esta frase de recuperación no la podéis compartir con nadie. Estas 12 palabras son la frase de recuperación de la billetera. Sin importar si vosotros perdéis la contraseña que pusisteis en el paso anterior, con estas 12 palabras vais a poder recuperar vuestra cuenta. Y por tanto, tener acceso a los activos. Obviamente, si alguien ve estas 12 palabras, va a poder tener acceso a los fondos de vuestra billetera. Entonces, apuntamos las palabras en un cuaderno, donde queráis, en el PC. Yo sugiero no hacerlo en el PC, porque básicamente puede haber algún virus que detecte documentos de texto con 12 palabras, que básicamente las detecte, o que ya saben los atacantes, que son palabras para una billetera. Entonces, yo sugiero ponerlo a papel y guardarlo muy bien. Le damos a continuar. Aquí nos van a pedir que ingresemos en orden las palabras que nos fueron dadas anteriormente. Después de haberle dado, básicamente nuestra billetera está creada. Y ahora, para que veáis que con esas 12 palabras cualquiera puede tener acceso a vuestra cuenta, le voy a dar aquí en el PC, suponiendo que estoy en otra ubicación, a importar cartera. Aquí, como mencioné, puedo poner otra contraseña, por ejemplo, Vídeos 2022, que es distinta a la de Stream 2022, que puse en la misma billetera dentro de la aplicación de móvil. Se las leí y acepto los términos. Y básicamente, como vais a ver, ya hemos importado la misma billetera. Por eso os digo que hay que tener mucho cuidado con esas 12 palabras. Y ahora, ¿qué se hace aquí? Y aquí, pues, vamos a identificar los elementos, ¿vale? Aquí, una parte importante es la red en la que estamos. Esto, por defecto, te lo va a crear dentro de la red de Ethereum. Si vosotros pincháis ahí, podéis cambiar a otras redes. Si no aparece la que vosotros queráis, vamos a tener que añadirla después. Os voy a enseñar cómo añadir. Por lo general, no vamos a usar ninguna de estas. Ni tampoco la de Ethereum. La red de Ethereum, por lo general, es muy, pero muy cara con tema de comisiones. Luego, aquí tenemos la dirección de la billetera, que con un clic podemos copiarla al cortapapeles y compartirlo. Aquí vais a poder poner el nombre de la cuenta si queréis cambiarlo. Por ejemplo, Vídeos 2022. Y luego tenemos para recibir, comprar, enviar los tokens o canjearlos, que es básicamente cambiarlos por otro. Tenemos los activos, los tokens, los NFTs. Ahora no tenemos ninguno. Y, pues, básicamente vamos a poder, con este botón, agregar los tokens. Para la parte del PC es básicamente igual, ¿vale? Nombre de la billetera. La red que podemos seleccionar. La cantidad en el token operacional de la red, que es en este caso Ethereum o Ethereum. Y, bueno, básicamente, como dice aquí, activos y actividad. Que es un pelín distinto aquí, pero podemos agregar tokens. Nosotros, ¿cómo vamos a agregar primero la red que nos interesa? Puedes hacerlo por el método difícil, que es básicamente venirte aquí, a los menús. Puedes venir a configuración, puedes ir a redes. Puedes aquí dar agregar red y empezar a meter los datos de las redes. Esta parte es un poco tediosa de hacer, porque básicamente tienes que buscarte los datos de las redes que quieras agregar. Hay otro método, ¿vale? Que es el que yo estoy usando a día de hoy. Y es básicamente, pues, te vas aquí al explorador. Y aquí pones el enlace que te voy a dejar en la descripción del directo. Lo pegas, te das Enter y esperas a que se cargue. Tainlist es una web que te agrega automáticamente las redes que tú necesites a tu billetera de Metamask. Lo único que tendrías que hacer es conectar la wallet. Te va a salir que quieres conectar la wallet a este sitio, justamente esta que tenemos aquí. Le damos conectar y vamos a poder agregar con un solo clic la red que queramos. Por ejemplo, la Binance Smart Chain. Le damos agregar. Nos da para aprobar la operación. Aprobamos. Se agrega una red nueva y cambiamos de red si queremos. Agregamos, por ejemplo, vamos a buscar por aquí la red que queremos. Justo está aquí, ¿vale? La Clayton, que es donde opera la cadena de servicios Wemix y la cadena de servicios Marblex. Le damos agregar a Metamask. Una vez se agregue, le damos cambiar red y listo. No hace falta darle cambiar red, ¿vale? Yo lo estoy haciendo o agregamos a la red de Polygon, por ejemplo, que es una de las redes donde se están publicando ciertos juegos. Le damos agregar a Metamask. Aprobar y listo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros nos vamos a la cartera y aquí ya podemos visualizar las redes que hemos agregado. Por ejemplo, nosotros nos vamos a quedar en la red de Clay, que como veis, el token operacional es el token Clay. Ahora bien, nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a agregar los tokens que vayamos a operar. Por ejemplo, nosotros queremos el token de Wemix. Recordad que aquí solo se pueden agregar tokens que pertenezcan a la red pública. Entonces, nosotros aquí lo que sí podemos agregar es el token de Wemix. Podemos agregar el token Marblex y podemos agregar, por ejemplo, una moneda estable. Yo la que uso es KUSDT. Y bien, chicos, ¿ahora qué hacemos nosotros para agregar el token que queremos? Por ejemplo, el token Wemix, que es el que más usamos de momento. Y para esto lo que vamos a hacer es buscarlo en una página llamada CoinMarketCap. Y hay que tener mucho cuidado con esto, chicos, porque cualquiera es libre de subir una dirección, la que sea, a cualquier web y ponerle el nombre del token que vosotros estéis buscando. Por eso, hay que ir a páginas, por lo general, verificadas, seguras. Y una de ellas es CoinMarketCap, que es una página que pasa un proceso de verificación. No sube cualquier token de cualquier meme. Lamentablemente, aquí en Metamask no funciona bien el explorador a la hora de copiar la dirección desde CoinMarketCap. Así que lo que he hecho ha sido irme al explorador dentro del emulador y he buscado CoinMarketCap y he buscado en el buscador que tienen aquí arriba el token de Wemix. Aquí podéis ver el precio actual, que por cierto ha caído y esto me va a servir muy bien para un ejemplo más adelante. Aquí tenemos la dirección del contrato que precisamente te indica que está dentro de la red de Clayton. Tenemos la dirección del contrato, le damos aquí a copiar, esto se copia al portapapeles, luego nos vamos otra vez a Metamask. Nos quedamos en cartera, le damos agregar token y pegamos. Damos tap, esperamos a que se cargue y ya tenemos aquí para agregar. Y ahí está el token de Wemix. Lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, con el token Marplex y con el token de la moneda estable KUSDT. No os preocupéis que en la descripción de este directo os dejaré los contratos listos para copiar y pegar. Con el token de la moneda estable KUSDT, aquí hay un pequeño paréntesis que mencionar, no te va a aparecer aquí directamente en la búsqueda. Lo que sí vais a tener que hacer es buscar el token principal, que es USDT, y aquí os vais a tener que pinchar y buscar la red de Clayton. Es la que vamos a usar nosotros, por ejemplo, lo tenemos aquí, le damos a copiar, si queréis lo podéis abrir, esto os va a llevar al scope de la red de Clayton y lo tenemos aquí, KUSDT. Como yo ya lo he copiado del listado que habéis visto hace un rato, pues simplemente voy a tener que ir a Metamask. Le damos aquí a agregar token, lo pego, espero y ya está. KUSDT. ¿Por qué he hecho este paso en este token? Porque este es un token bridge, un token puente del KUSDT, que normalmente está en la red de Binance, si no me equivoco. Pero no os preocupéis, vale lo mismo. Y bien chicos, ahora que viene, pues básicamente seguir los pasos por el cual estoy haciendo este vídeo. Que es pasar fondos de una billetera centralizada, como lo es Wemix, a una billetera descentralizada, como lo es Metamask. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Para esto necesito primero tokens que estén en la cadena pública, como son Wemix o Clay. En mi caso, voy a transferir 10 Wemix a la billetera de Metamask. Para esto necesito la dirección, que es precisamente la que está aquí. Le damos un clic y copiamos. Nos vamos a Wemix, enviar tokens y pegamos aquí la dirección. Revisamos que los primeros y los últimos caracteres coincidan por temas de seguridad. Le damos siguiente, enviamos la cantidad que queramos y luego firmamos. Notad que no hay un nickname para esta billetera. Este nickname solo es interno. No quiere decir que vosotros dándole este nickname a alguien vaya a poder enviaros con ese nombre. Para billetera descentralizada, tú sí que necesitas exclusivamente la dirección. Firmamos y cuando esté, pues estamos enviando los Wemix. Que en esta billetera, pues tengo 0 y estoy enviando 10. Esperamos unos segundos, que como veis, se ha enviado ya. Los hemos recibido, mejor dicho. Es casi instantáneo. Así que no vais a tener ningún problema. Y esta es la forma de guardar, de asegurar nuestros activos y que no estén en la billetera. De Wemix, que te la pueden banear en cualquier momento. Por error o por acierto. Y como mencioné, que el tercer motivo era el más difícil de usar. Ya viene aquí un poco de análisis de mercado. Y para esto me voy a servir de uno de los visores más usados por la comunidad cripto. Y es TradingView. Aquí tengo agregado el token Wemix. Que puede variar en su precio con algunos visores. Eso ahora mismo pues no es tan importante. Lo importante es aquí visualizar que a hoy, 11 de abril, el precio del Wemix ha caído. De hecho, el 29 de marzo estaba en 4,96. Más antes, por ejemplo, el 1 de marzo estaba sobre los 5,43. Para esto, lo único que os voy a comentar es que hay una regla en el mundo cripto que casi se cumple siempre. Y es cuando Bitcoin cae, todas las criptos suelen caer con él. Algunas menos, otras menos. Por lo general es más. Entonces, como mencioné, en uno de los motivos. Si sabemos que el mercado está en tendencia bajista. Lo que sí es verdad, no sabemos hasta cuándo. Vosotros, bajo vuestro criterio, obviamente, podéis decidir pasar a una moneda estable. Que siempre se va a mantener en el mismo precio. Es por eso que yo suelo pasar de Wemix a KUSDT. Entonces, ojo, hay una de las cosas que todavía no he mencionado. Y es que siempre debéis de tener una pequeña cantidad, por lo menos, en tokens operacionales de la red. En este caso, tokens Clay. Porque cada operación que hagáis en Metamask va a tener una pequeña comisión. Entonces, ¿qué necesito yo para poder cambiar los tokens? Pues para esto me voy a ir al explorador y voy a buscar ClaySwap.com. No os preocupéis que todos estos datos, direcciones de contrato como direcciones web, lo voy a dejar en la descripción de este vídeo. Le damos aquí a Swap. Aquí vamos a tener que vincular primero la billetera. Conectamos con Metamask. Os va a pedir que confirméis. Esperamos. Aceptamos el riesgo que haya que aceptar. Confirmamos. Y listo. Y ahora vamos a poder cambiar los tokens que tengamos dentro de nuestra billetera. Por ejemplo, yo quiero cambiar Wemix. Y quiero pasarlo a KUSDT, que está aquí. Seleccionamos la cantidad que queramos cambiar. Yo voy a darle a Máximo. Esperamos a que aparezca el dato. Y aquí vemos el estimado de conversión. Ojo, aquí hay que ser rápidos. Porque este precio es variable. Varía todo el tiempo. Aquí abajo tenemos la tasa de cambio. La comisión de la red. Que en este caso son 0,03 Wemix. Lo que nos va a costar. Y básicamente, pues nada más. Le damos a cambiar. Puede ser que os salga un mensaje de confirmación. Aquí vamos a tener que aprobar primero el cambio. Esto nos va a cobrar la comisión. ¿Vale? Y como veis, es poca. Es 5 céntimos de clay. Puede ser más o puede ser menos. Según la hora, creo yo. Y luego le damos a cambiar. Este cambio solo se va a hacer por primera vez. Si no recuerdo mal. Y aquí, pues ya nos da el coste total. Y bien, al final, el coste de cambio ha sido mayor a lo que yo esperaba. No sé por qué ha subido. Pero vamos, en todo caso, es mejor perder unos 30 céntimos de dólar. ¿Vale? Que es a lo que básicamente era lo que equivalía a lo que me han cobrado. A perder mucho más producto de las caídas terribles que puede tener la bolsa en cualquier momento. Protégete de las caídas terribles del mercado. Si sabías, por ejemplo, bajo algún análisis o porque sigues algún youtuber o creador de contenido que se especialice en mercado cripto, y pues por el análisis se ve que va a caer, pues lo más probable es que te toque cambiar. Y perder esos 30 céntimos de dólar que he perdido en el cambio, a perder, pues básicamente lo equivalente, como veis aquí, de 4.80 o de 5.40 que estaba a 3.80. Estamos hablando de una pérdida de, creo que, el 20% por lo menos. Si tienes 100 dólares en tokens, pues estarías perdiendo potencialmente, eso sí, unos 20 dólares. Entonces, para esto sirve. Y una cosa hasta me olvidaba comentar. Por el contrario, si quieres transferir fondos desde Metamask a Wemix, lo único que necesitas, obviamente, es la dirección de la billetera de Wemix. Entonces, luego, pinchas, por ejemplo, en Clay. Le vamos a dar en Clay, le damos aquí a Enviar, pinchamos aquí y pegamos la dirección. Le damos Siguiente y seleccionamos la cantidad de clays a enviar. Por ejemplo, vamos a enviar unos 6, que creo que tengo 7 con algo en saldo. Nos da aquí la comisión, que esta sí que es bastante pequeña. Le damos Enviar y listo. Aquí empieza a enviarse la operación, los tokens. Se espera la confirmación. Aquí no hay que firmar nada, como veis. Se envía y ya tenemos los Clay dentro de la billetera de Wemix. Y como última recomendación, chicos. Cuidado con estar agregando cualquier token de cualquier juego. Por lo general, cuando uno acepta o agrega un token nuevo, le da los permisos a la empresa de ese token a gestionar toda la cantidad de tokens dentro de vuestra billetera. Eso no agregues memes a vuestra billetera, sobre todo si es la billetera donde tenéis la mayor cantidad de vuestros activos. Si estáis en cualquier juego que no esté dentro de la red de Wemix o la red de Marblex, tened mucho cuidado. Hay empresas que solo se montan para estafar a la gente. Y bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Si el vídeo os ha gustado, pues os invito a darle ahí al botón del like. Si podéis dejar un comentario, pues hacedlo. Que es así como el algoritmo de YouTube ayudará a promocionar más el vídeo. Y bueno, ya me veréis en otro vídeo futuro. Que sepáis que hago algunos streamings de vez en cuando en Facebook. Los hago por diversión y bueno, ahí estaremos jugando algún que otro videojuego. Recordad que todos los enlaces están en la descripción de este vídeo. Y pues nada, hasta otra, chicos. Cuidaros.